Se acerca Halloween y a pesar del origen celta de esta festividad, es en los países anglosajones donde más se celebra la noche de brujas, pero la fuerte influencia cultural de Estados Unidos ha hecho que la tradición se haya extendido por muchas otras partes y en Argentina y también en corrientes con la existencia de institutos del idioma inglés, se recuerda la fecha y se hacen reuniones alusivas. El mundo televisivo también celebra Halloween con capítulos especiales, con muchas calabazas, fiestas, esqueletos, brujas y algún que otro susto, truco o trato. Sea cual fuera la motivación, lo cierto es que en crocantes les esperan con todos los disfraces y accesorios para que la fiesta sea todo un éxito. Las imágenes son un reflejo del surtido que ofrecen para los que deseen adherirse a la fecha, combos especiales, decoraciones alusivas y un sinnúmero de alternativas para aprovechar. Agustín, Mónica y todo su equipo de vendedores les esperan en junín 1054, festejando 17 años de trayectoria y prestigio en la región.